Y vamos a seguir hablando de la temporada de verano, nos vamos hacia el este del país para tomar contacto en vivo con el Intendente de Maldonado, Enrique Antía, que nos acompaña una vez más en nuestro programa. Bienvenido, Antía, muy buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Feliz año. Buen día, ¿cómo le va? Feliz año a todos. Feliz año a todos. Buen día. Bueno, Intendente, ¿cómo ha estado este primer... Feliz año a todos. Gracias. Igualmente. ¿Cómo ha estado este primer fin de semana del año, estas primeras horas de la temporada de verano o en realidad de enero? Porque ya comenzó hace algunos días el movimiento de turistas hacia el este. ¿Cómo lo están viviendo allí en su departamento? Y nos sorprendió un poco porque explotó estos días, ¿no? Impresionante la cantidad de gente. En toda la costa, ¿no? Desde Piriápolis, desde Playa Verde y Piriápolis hasta José Ignacio. Un mundo de gente en todos lados, ¿no? Impresionante. Además coincidió un fin de semana largo y unos días muy lindos, ¿no? La gente estaba esparramada a lo largo de la playa, pero en forma masiva, ¿no? La verdad que mucha gente. Bien, o sea que supera las expectativas que tenían ustedes, ¿no? Por ahora. Supera las expectativas, sí, sí. Yo siempre fui muy mesurado en la expectativa y superó. Y la de muchos, ¿no? Supera las expectativas de muchos porque realmente hubo mucha gente este fin de semana, ¿no? Esperemos que aguante unos cuantos días. Bastantes brasileros, bastantes brasileros, muchos argentinos y muchos uruguayos, ¿no? Tanto calor también. La gente se volcó a la playa. Se volcó a la playa increíblemente. ¿Cuál es la previsión? Y el agua estaba divina. Yo fui ayer de tarde. Sí, estaba divina, la verdad, este fin de semana el agua en toda la costa. No, quería preguntarle, ¿cuál es la previsión? La habitual de que los primeros 10, 15 días de enero, o sea, cuando esté así cargado, cargado y empiece a bajar, ¿es la de siempre? Sí, 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 exacto, exacto. Como usted dice, ¿no? Siempre, porque más coincide ahora los brasileros con los argentinos y con los primeros días de licencia de los uruguayos. Entonces, va a estar cargado la primera quincena, los primeros 10 días por lo menos, hasta el 10 de enero va a estar cargado. La gente se adelantó un poco, este año viene un poco antes, desde el 23 de diciembre ya había bastante gente. Bueno, ahora, la verdad que hay medios líos de tránsito, difícil para estacionar, en fin, todos esos problemas que vienen con la montonera, ¿no? Pero no nos podemos fijar porque faltaba la gente. ¿Cómo han respondido Antía a los argentinos y los brasileños con la diferencia de cambio, que es un tema que ha estado sobre la mesa todo este año? Bueno, no tengo mucha información. Están viviendo acá y los restaurantes están llenos. Hay gente que incluso, me hicieron una anécdota de un señor conocido, no lo voy a nombrar, que quiso comer en La Barra, no pudo. Quiso comer en Manantiales, no pudo. Fue hasta José Ignacio y tampoco pudo comer, terminó en un carro de pancho. Había gente por todos lados. Es decir, creo que eso es una señal, ¿no? Capaz que no están consumiendo grandes cantidades, pero están todos los restaurantes llenos. Uno ve los locales estos de música, de fiesta, explotaban, ¿no? Según los comentarios de la muchachada, ¿no? Antía, ¿y cómo a propósito de la cantidad de gente que hay en todos lados? No nos podemos quejar. Y además con el tema de los cuidados por la pandemia, ahora que estamos en una nueva situación de aumento de casos por la variante Omicron. Y también le quiero preguntar si ha estado en contacto con operadores turísticos y mobiliarios que han notado alguna cancelación de reservas por justamente lo que está pasando en el resto del mundo. Ha habido algunas cancelaciones por temas de viaje, ¿no? Hay gente que de pronto se iba a embarcar y no llegó. Eso sí, he sentido esos comentarios. Y bueno, por lo pronto se está viviendo y disfrutando de la temporada. Acá en Maldonado ayer hubo como 100 casos. En virtud de la cantidad enorme de gente que hay, tampoco es mesurado. Hay algunas colas en los PCR de vehículos y de gente. Uno ve cuando anda por la calle esas colas. Pero la gente, alguno con tapabocas, pero la gente al aire libre, ¿no? Yo no sé qué pasa en los lugares cerrados. La mayor parte al aire libre no ha estado en locales como para decirlo. Así que no quiero talentear, ¿no es cierto? ¿Pero se está controlando Antía los lugares cerrados? Y supongo que sí. Yo no he estado mucho en locales cerrados, he estado en el aire libre. Sé que los locales de música, bailables, están abiertos. Corre el aire. Pero se juntan 4.000 jóvenes, ¿no? Entonces ahí, y se juntan bailando. Entonces ahí hay que esperar que de pronto haya alguna dificultad. Esperemos que no, pero vamos a ver qué se nota en los próximos días. No hay controles sanitarios, digamos, en esas aglomeraciones de gente, porque por más que sea el aire libre puede haber, obviamente, brotes. Piden las vacunas, pero no sé si hoy hay alguno que tenga las vacunas, no está portando el Omicron este, que aparenta ser muy contagioso, ¿no? No tenemos mucha información en ese sentido. La verdad es que no tenemos mucha información en ese sentido. Hay que ver qué es lo que fluye en la temporada, ¿no? Y en el tema de vacunación de turistas, ¿hay alguna información? La gente se cuida. Yo veo que la gente se cuida. La gente se cuida. En la playa la gente no se pone de cerquita, hay núcleos familiares ahí. Pero pasa que es un núcleo familiar, al lado de otro núcleo familiar a dos metros, ¿no? Está bastante densa la playa. Bien. Le preguntaba a Ignacio sobre... Que no nos ataque además, ¿eh? Estamos en un momento muy difícil, esperemos que no se escape, ¿no? No, que los controle. No, y le preguntábamos sobre si hay interés de los turistas en vacunarse en Uruguay. Hay interés, todavía están preguntando cómo, hay interés. Y supongo que a partir de hoy, lunes, se va a incrementar la vacuna, ¿no? Yo voy a hablar, hoy no pude hablar todavía temprano con el director departamental de salud porque quiero ver cómo está armado esto acá en Maldonado. Estaba bien armado hasta ahora, vamos a ver qué pasa a partir de esta avalancha, ¿no? No sé cómo está armado. Justamente eso, la coordinación con la medicina de salud pública. Sin duda los... ¿Cómo se está dando? Sí, vamos a ver en la mañana. Yo arranqué la mañana de lunes, hoy temprano. Y, bueno, arranqué con ustedes prácticamente. Ahora tengo un par de inauguraciones de la playa inclusiva y la playa deportiva. Y después voy a tener una reunión con el director de salud pública. Vamos a informarnos un poco, ¿no? Bien, ¿por ahora no hay ninguna previsión o medida que se vaya a adoptar en caso de que haya un aumento importante de casos en Maldonado justamente por tanto movimiento turístico? ¿Todavía no hay nada previsto? Por ahora no tenemos ninguna información técnica al respecto. Y esperemos que no haya problemas, pero vamos a ver. Vamos a ver. Hay mucha gente, hay mucha gente. Y eso puede traer alguna complicación en algún lado. Claro, justo me preocupa ese tema, el tema de los controles. O sea, usted dice fiestas con miles de personas. ¿Ahí hay controles sanitarios o no se está controlando? No, nosotros, no, nosotros, no, no hay controles sanitarios ahí. Nosotros lo que hacemos es, el único control que tenemos nosotros ahora son las autorizaciones de fiesta. Estamos muy inflexibles con las autorizaciones. De hecho, multamos el otro día a una fiesta que no había pedido autorización, pero suspendimos dos fiestas que no tenían autorización importante, que incluso habían armado una convocatoria de mayor parte de brasileños y habían armado un estrado. Y lo suspendimos, le hicimos desarmar el estrado y todo el cerramiento que habían hecho. Solamente estamos arriba de las fiestas que solicitan autorización y ellas tienen todas las previsiones. Pero es lo que podemos hacer desde nuestro punto de vista. Antía, le cambio de tema. En los últimos días hubo una posibilidad que ha quedado un poco en suspenso de que el sindicato bancario AEBU haga una marcha de protesta hacia Punta del Este. ¿Le preocupa que se concrete o que haya ese tipo de manifestaciones? ¿O lo ve como algo razonablemente lógico? Me preocupa que se piense de esa manera. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Acá hay gente que hace dos años que no trabaja. Y claro, hay gente que hace un año y medio o dos que no trabaja, un año que no trabaja. Y quienes han manifestado, han dicho que van a venir a manifestar, básicamente son funcionarios públicos, ¿no? Que tienen el trabajo asegurado. Digamos, los bancarios, por ejemplo, que tienen el trabajo asegurado. Otros funcionarios públicos que tienen el trabajo asegurado. Entonces van a manifestar en el lugar donde la gente está changando para hacer un peso. Eso es lo que me preocupa, muestra una falta de solidaridad entre los trabajadores uruguayos impresionante. Entonces, por eso yo creo que se está, eso que largaron, se está desactivando. Esto me parece que se está desactivando porque algunos se están dando cuenta que es un error político muy grande, que puede jugar en contra de las reivindicaciones que están planteando, ¿no? Bien, le cambio ya en el final. Vamos a ver cómo razonan. Bien, Intendente, le cambio nuevamente de tema, si me permite. El gobierno confirmó en los últimos días que le dio plazo al empresario italiano Giuseppe Cipriani para venir a firmar la garantía para la obra de su compañía en el ex hotel San Rafael entre el 10 y el 14 de enero, 14 como fecha límite porque no pudo venir el 21 de diciembre porque estaba en cuarentena en Dubái. ¿Tiene información al respecto? ¿Cómo está este tema del hotel San Rafael? No, la información que tengo es que la cuota de pago de la tierra que tenía que hacer la semana pasada fue cumplida y estamos hablando de más de 4 millones de dólares ahí. Entonces, mi razonamiento es que nadie, es decir, a medida que se está cumpliendo y han pagado una cifra ya bastante arriba de los 40 millones de dólares entre todo, no creo que dejen caer el permiso así nomás. Así que me da la sensación de que van a firmar el contrato. No tengo contactos, honestamente no tengo contactos porque estoy esperando que eso ocurra para después recién empezar a preocuparme por el tema de la obra. Hasta que eso no ocurra, no creo que se mueva en ningún proyecto ni ante proyecto antes de la Intendencia. Bueno, muy bien. Estaremos atentos obviamente a lo que ocurra y obviamente seguiremos muy de cerca a lo que pase en esta temporada. Intendente de Maldonado Enrique Antía, gracias como siempre por acompañarnos. Estamos en contacto. No, por favor, gracias por estar acá. Casi todos los años arrancamos con ustedes. Muy bien, un placer. Esta temporada espero que sea buena. Ojalá, ojalá. Que pasen muy bien. Buen día. Buen día. Que pasen bien, chau. Bueno, muy bien. Buen día.